Encalanaron tu canto, sebastianas y chamanteras, tonadas, falses y cuecas, recorrieron la patria entera. Y se nos fue tu mirada, junto a tu voz tan querida, para continuar cantando por siempre en la otra día de hoy. Un ángel, un ángel con una estrella, en el cielo están bailando, en el cielo están bailando. Y una voz, y una voz tan conocida, la sebastiana cantando. Un ángel, un ángel con una estrella, llévate por el mundo, la tradición. Dejarse en el canto, tu corazón, llevarte por el mundo, la tradición. Tu corazón al fin, quizás mañana, estaremos dañando, en tu guitarra, pocos de Luis Hernández, la patria canta. Un ángel, un ángel con una estrella, y una estrella, en el cielo están bailando, en el cielo están bailando. Y una voz, y una voz tan conocida, la sebastiana cantando. Un ángel, un ángel con una estrella, llevarte por el mundo, la tradición. Dejarse en el canto, tu corazón, llevarte por el mundo, la tradición. Un ángel, un ángel con una estrella, llevarte por el mundo, la tradición.